¡Hey! Muy buenas a todos y hoy es otro nuevo vídeo de NovaLance. Aquí seguimos con todo esto, la que tengo aquí montada. Vamos a ir para arriba, pero antes vamos a hacer las cosillas estas de las gemas, las que damos ahí a la mitad, de corazón. Ya no me hacen falta, pero tenemos que hacer una más, que ha sido lo que hemos pillado del espacio. Ah, podemos hacer esto. Lo de nivel también. Y podemos hacer esto, pero no tengo suficientes. No tengo oro por aquí. Voy a hacer otra. Ya tenemos aquí un poquito de oro. Hemos de unas cuantas. Las cuotas fueras. A ver, vamos a hacer unas pantillas. Vamos a tope aquí. Vale. Ahora no tengo suficientes, pero vamos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner a funcionar. Creo que esto es lo que más necesito. Vamos a poner uno aquí. Porro de eléctrico. Vale. Voy a subir un poquito más la velocidad, la verdad. Está bien. Vamos a guardar esto. Lo vamos a poner aquí en oro también. Vale. Pues vamos al espacio. Vamos a ver qué tenemos. Tengo muchísima pasta, como veis. Lo he dejado ahí un poquito. Hemos vendido cosillas. Tenemos que hacerlas un poquito más pro. Vamos a hacer ya el nivel, ya que lo he visto. Bueno, pues vamos a hacer este mismo. Ya me quedarían dos. Bueno, pues esto ya lo hice. Me quedé haciéndolo y ya tengo el último. Que va a ser... A ver, este. Vale. Vamos a ver qué es el último. Ya tengo aquí cosillas más. Entramos al espacio. Vamos a ver qué es el último. Mira, lo que descubriría es esto. Que puedo ir más rápido. La verdad que es de agradecer. A ver. ¿Cuál es el último? Madre mía, tú. Está ahí por aquí montado. Vale. Pues no tenemos nada. Me voy más para allá. Tenemos un borde. Uy, va. Vamos. Ey. Esto es nuevo. Voy más para allá porque me voy a mandar... Están muy lejos. Vale. Están tan lejos. Bueno, me he puesto aquí en todo el medio con el corazón este. A ver. Vale. Tenemos esto. Bueno, esto lo tenemos bastante cerca. Y la verdad que lo vamos a necesitar. Así que vamos a dar... Unas pequeñas vueltas por aquí. Pues el otro ya no necesitamos. No necesitamos las perlas. Porque esto al final ya... Es lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. Es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero... No sé. A ver si se acaba ya el aire. Y volvemos a ver si... Si hay algo más o algo así. No se le voy a dejar. Encuentro otra estrella de estas. Y hacer el recorrer chat y lo dejamos. Porque ya no me va a dar tiempo a hacer nada más. Ese no se va a meter. Sí, se metió. Pues creo que ya no se puede hacer nada más. Hemos comprado todo. Da el regalo. Esquín. Bueno. O no sé. A ver qué teníamos por aquí para comprar. Tenemos la cama yo creo ya, ¿no? ¿No? Sí. Tenemos la cama. Esto pues la verdad... ¿Y esto qué era? Paquetadora. Bueno, esta... Tampoco... No la estoy usando mucho, la verdad. Bueno, para hacer los paquetes. Pero bueno... La verdad que se... Esto no se ha desbloqueado. ¿Qué puedo pasar, no? No lo sé. Otro... No vale, nada. Esto no es nada. Por aquí nada. Tengo espacio para dos tiendas más. ¿Me tendré que sacar otro carnet? No, ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Esto la verdad que nada. Esto sería para mejorar más la casa. Con esto pues... Sería... Bloquear lo demás, pero tampoco me... Me sirve para mucho. Y esto sería para el... Confort... E5. Y ya está. Tampoco es que sea... Nada más. A ver. ¿Por qué no puedo hablar contigo? Vale, aquí. Con ese skin todo. Puedo ser Super Mario. Estas son más caras. Zelda. Esta es de un juego. No me acuerdo cómo se llama. Esta no sé cuál es. Parece un Pokémon. Estos seguro son referencias para juegos. Algunos sí los conozco. Otros no. Vale. Pues por ahora... No tengo nada que hacer aquí, ¿no? Voy a ir a ver si me encuentro aún en el espacio. Voy a... Voy a darme una vueltecilla o algo así. Otra más. Por si acaso. A ver si me encuentro algo. A lo último. A mí mismo hay un jefe final o algo así. Que no he visto, claro. He visto las estrellas, pero no... Tengo que ver, a ver si veo algo. Pongo yo que al final puede haber algo. No sé. Este es el final. Vamos a ir un poquito por arriba. Está un poco vacío todo. A ver qué grande es, ¿no? No veo nada. Vuelve ahí al... Al principio. No me puedo salir de una. Salís. Yo creo que nada. Eso es... Sillar las estas y ya está. La verdad. A ver. Tendré que hacer lo del final. Seguramente. A ver si puedo hacer... ¿Cómo puedo hacer esto? A ver... ¿Cuántos son? Cuarenta. Por poco. Guardando. ¿Cuántas tengo aquí? Ah, pues tengo para hacer... Una de estas. Madre mía, tú. Son cinco. ¿Y esto? ¿Qué le falta? Ah, pues se ha acabado esto. Voy a poner otro de estos por aquí. A ver, para hacer... A ver si me cabe por algún lado. Mira, aquí me cabe. Voy a hacer este. Voy a poner un brazo de estos para llevar... Para traer esto tampoco me venía mal, la verdad. No. Vale Esto la verdad que lo puedo ir quitando A ver, voy a quitar Si puedo meter algo más por aquí Mejor Madre tú ¿Cuánto hay aquí? ¿Y aquí? Madre mía Esto es locura Bien 100 Los 30 aquí Y esto también son Serían 100 Los 37 Bueno, puedo hacer Esto Puedo hacer esto Poner esto Que tenemos un montón Y un envío Se hace, la verdad Por ahora Solo es esperar El El este El El superordenador Que tengo dos ya De los demás Más o menos Lo tengo todo Ya lo tengo Y sería solo Los superordenadores La verdad Va a tener otra vez Más o menos 6.000 Todo lo que hay por aquí ¿No? Creo que Ah, no, no Pensaba que había todo el mío Los 5 Bueno A esto Porque si no Me lo van a volver a traer Los PCs Vamos a poner este Vamos a poner Que me lo tragué aquí El ordenador Tenemos dos Voy a ponérmelo aquí Para esto Esto hemos dicho Que Había 40 Vale Quizás hay que dormir un poquito Fijad ¿Cuántos hay aquí? Tenemos 1 Son 5 2.500 ¿Eh? Me dan Vamos a poner esto ahí Tengo 40 yo Lo que se vaya haciendo ¿Y cuántos hay aquí guardados? Dos Sí, hay que dormir un poquito Bueno Voy a poner la cama Mira que bien La camita Anfombra Esta voy a poner A ver Azulilla Ay, ahora 100 Puedo ponerla más Más pegada Así ¿Por qué la he vuelto a poner Igor? El nivel de comodidad Es solo ya Esperar Un poquito Vale Pues Lo que vamos a hacer Vamos a salir de aquí Y voy a ir a la otra isla Tengo un nivelillo ¿Qué me queda? Esto Vamos a hacerlo Venga ¿Qué ha pasado? Ah, son dos Bueno, mira Vamos a hacer este Ya me espero al otro Sería el último Sería el último Voy a construir bastante ahora seguramente Lo que quiero hacer Tengo esto Eh, quiero pasar Porque, bueno No tenemos Seguramente tenga esto La granja que está Voy a poner la granja esta Voy a poner esto Enormes Los enormes Ah, no Claro No tengo La semilla Voy a coger menos Creo que voy a pasar aquí Unas semillitas A ver Eh, sería esta ¿No? Esta Bien Y bueno Algunas cacotas También no venía mal Pero bueno Voy a poner Aquí Que me recoja las cacotas Por ejemplo Porque Esta está todo el rato ahí Con las cacotas Vale, mira Pues sí que ha hecho cacotas este ¿No? Madre Opcional Pero no puedo poner Sí Ya un poquito Más rápido esto ¿Qué más tengo por aquí? Esto ¿Por qué no No avanza? Me falta ordenadores Y Ah, bueno No se está haciendo aquí El Ah, sí Pero tarda Lo que tarda Esto la verdad Que lo puedo poner De esto Al final Todo lo que tengo aquí Madre mía No, y aquí Madre mía Qué locura El baño Pero está lagado aquí ¿Qué tengo aquí? Mejor no eléctrico Vale, eléctrico Claro Tampoco Tenemos aquí Dos de hierro Tenemos a hacer Para hacer otro, eh A ver Voy a hacer uno Voy a meter ahí Los que tengo ya No creo que tenga Para hacer dos No No tengo para hacer dos Pues el ordenador Se va a hacer ya Solo me quedaría otro Este está haciendo Ordenadores normales Y me falta Eso de abajo Claro Pero me faltan Los ordenadores Y los bloques Vamos a hacer Un pequeño corte Aquí Y voy a esperarme A ver si se hace Bueno, aquí está El pequeño corte Vamos a ver Hemos hecho El pequeño corte Y Creo que ya tenemos Todo para Para hacer el Lo que nos falta Por aquí Vale Está aquí esto Es esto Se supone que es Aquí está A ver Es grande He tenido que quitar Esto A ver Aquí ya cabe No tengo Nada de eso Bueno, aquí seguro Que tengo alguna Energía Establece una meta Es activar meta Necesito energía ¿No? Pero cuánta energía Necesita esto Que me hago Una nuclear De estas A ver Necesito Un ordenador Voy a poner Un ordenador De estos Es este ¿No? Los ordenadores Sí ¿Qué necesito? Bastantes cosas De la hora Se está haciendo No Vale, pues voy a hacer más de estas Y luego las quito No pasa nada Mira, ya está Ah, ¿no? Todavía no Pero guantanera Necesita esto, por Dios Yo creo que necesita la nuclear directamente Y ya está, ¿eh? Creo que necesita la nuclear de una No tengo uno ya No, no tengo el otro Qué mal Bueno, pues voy a esperar un poquito Y ahora vemos Otro corte Vale, ya la tenemos A ver Quitamos esto, bueno Lo quitamos ahora mismo No se lo han llevado Sería... Ah, bueno He quitado esto, claro ¿Dónde lo tengo? Aquí Vamos a ponerle aquí cerca Esto tenemos cien ¿Dónde lo tengo? Ah, bueno Lo han metido No sé por qué no está aquí La verdad Ah, son baterías Lo que necesito Entonces esto no me vale para nada Una batería lo que necesito ¿Quién batería? Pues si tenía por aquí unas baterías yo No, no tengo ninguna O es O robote Bueno, voy a dejarlo aquí Y ya lo vemos en el siguiente vídeo Porque Ya Creo que no podemos hacer Ya voy a esperar Voy a tenerlo todo Y a ver qué Qué pasa Funcionando Y a ver qué pasa con esto, ¿vale? Pues nada, si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Muy bien Bueno Usted dice